Momento de saber qué ha sucedido en la universidad y tenemos las noticias universitarias con Camila Castro, nuestra compañera. Camila, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches Claudia. Así es, llegó el momento de dar las noticias universitarias. Esta semana se realizó la primera edición del Festival Internacional de Diseño Cualquier Verdura. Este fue organizado por el colectivo Cualquier Verdura, la Facultad de Artes y Diseño y la Secretaría de Extensión y Vinculación de la UNCUYO. Aquí participaron varios disertantes dentro del diseño y el objetivo principal fue debatir e investigar cómo influye el diseño en el comportamiento social. Además, también se habló sobre el rol del diseñador y la diseñadora en las nuevas formas de producción, tanto innovadoras como nuevas. Vamos a las entrevistas que realizamos a Lucas Romero, coorganizador del primer festival, y Silvio Tinello, diseñador industrial. Esto es inédito, además de eso, está muy bueno porque es la primera vez que en la Argentina, a Mendoza, viene Helio Tupac, por ejemplo, que es uno de los ponentes que viene de Perú, de Lima. Él hace lettering con una gráfica que se llama gráfica chicha, que es la gráfica popular peruana. Y es muy interesante porque es algo a lo cual no estamos acostumbrados visualmente, pero no deja de ser algo muy llamativo y muy interesante. El festival consta de talleres que son a la mañana. Son tres talleres, uno dictado por Coco Zerela, una fichista social muy reconocida en lo que es Argentina. Y el mundo también, diría, es la más ruta de los logos, el taller. Él lo está haciendo en este momento, son tres talleres en simultáneo. Él lo está haciendo por el centro, recorriendo cuáles son las identidades visuales que hay en la ciudad. Y a partir de tres, diez ejes teóricos, él va desarrollando el taller. Por otra parte, acá en la Facultad, en los Galpones, en la Facultad de Artes y Diseño, se está desarrollando un taller de biofabricación dictado por Silvio Tinello, que es un diseñador industrial de Trelew, Chubut. Es muy interesante lo que hace porque la biofabricación tiene que ver con todos los elementos biodegradables, sustentables. Y él desarrolla productos a partir de, por ejemplo, bacterias. Y así es una cuestión muy interesante. Específicamente voy a estar enseñándole a los y las asistentes del taller cómo cultivar celulosa bacteriana, que es un cultivo de bacterias que fermenta y transforma azúcar en celulosa en distintas infusiones que se cultivan. Y cuando se cosecha, se deshidrata y después podés usarlo para lo que tu creatividad te diga. Y estar acá cobra sentido en lo que es mi camino de aprendizaje porque todo esto lo aprendí en un marco académico, que si bien fue en otro país, fue apoyado por un programa de becas de la Nación, mi Fulbright, y estoy cumpliendo la misión que dije que iba a hacer, que es volver y transmitir esto que mejora a otros estudiantes. Ahora les tengo una invitación cultural porque este fin de semana el coro de la universidad cierra su ciclo artístico en la nave universitaria. La cita es mañana, 1 de diciembre, a las 21.30 en la sala Charotulian. Esta función está dirigida bajo la directora Silvana Vallese y el gran elenco de la Uncuyo. Un dato también importante es que este elenco se presentará también en Buenos Aires el 13 de diciembre en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Así que también es un dato para festejar. Vamos a la entrevista que le realizamos a Martín Cortés, coordinador general del coro universitario, quien nos comentó qué fue de este año para el elenco. Siempre fue un año de muchísimo trabajo, una agenda bastante apretada de conciertos aquí en Mendoza. Empezamos el año con varios sinfónicos corales, con la Orquesta Filarmónica Provincial, y también hicimos un proyecto muy, muy, muy lindo en el Teatro Independencia, que fue Plástica Coral, que es una fusión interdisciplinaria. No solamente nos quedamos con la música coral, sino que también incursionamos en algunas otras artes. Y, por supuesto, nuestros conciertos regulares. Tuvimos el estreno del Requiem de Uruflé hace muy poquito, la semana pasada, en la Basílica de San Francisco, y ahora nos estamos preparando para este proyecto en Buenos Aires. Nada más ni nada menos que en la Sala Sinfónica del CSK. Invitadísimos a presenciar el último concierto que vamos a dar aquí en Mendoza, previo a nuestras presentaciones en Buenos Aires. Es el día sábado, como decía, a las 21.30, en la Sala Tuleán de la Nave Universitaria. La entrada general es de 160 pesos. Hay una entrada diferencial para personal de la universidad, para jubilados y docentes. Y para los estudiantes, y esto es muy importante y quiero destacarlo, es totalmente gratuita. Simplemente tienen que retirar su entrada de la boletería de la nave en los horarios regulares. Va a ser un concierto diferente del último que dimos hace un par de semanas atrás. Es todo el repertorio universal del coro, compositores de diferentes nacionalidades y demás. Va a estar el coro universitario como protagonista con su repertorio habitual. Así que para los que quieren escuchar el coro por primera vez, es una hermosa oportunidad. Y para los que nos siguen habitualmente, también todos invitados el próximo sábado. Así es. Entonces recuerden, mañana 21 a 30, Nave Universitaria. Las entradas pueden adquirirlas en la boletería de la nave o en la página www.entradaweb.com. Para los estudiantes, es entrada libre y gratuita. Ahora cambiando de tema, se desarrolló un taller sobre alimentación saludable en el Hospital Universitario. Este encuentro tuvo como objetivo concientizar sobre la importancia de una alimentación saludable para todos los estilos de vida. Además, buscó derribar cualquier mito que se tiene sobre la alimentación. Vamos a la entrevista que le realizamos a Nazarena Asus, licenciada en Nutrición del Hospital Universitario, y Agustina Fuller, psicóloga clínica también del hospital. Es muy importante tener una alimentación saludable en la vida diaria, ya que está asociada con la prevención de un montón de enfermedades, ya sea de obesidad, de algunos tipos de cáncer, de hipertensión, de colesterol elevado, de accidentes cerebrovasculares, de enfermedades cardíacas en general. Y también permite que en el caso de las edades pediátricas, por ejemplo, favorecer un mejor crecimiento, mantener en caso de los adultos un mejor desempeño en el ámbito laboral. Entonces, es fundamental poder incluirlo a esto dentro de nuestros hábitos en general de vida sana. La alimentación y el estado de ánimo van totalmente de la mano. Cómo nos sentimos va a influir muchísimo en el tipo de alimento que elegimos, la cantidad de calorías del alimento, la calidad del alimento. Por eso es muy importante trabajar sobre las emociones, conocerlas, identificarlas, para que no incidan en esto del alimento que voy a elegir, para que la elección sea desde un valor más bien nutricional y no desde un estado de angustia, por ejemplo. Cómo nos sentamos a comer, si lo hago con el celular, chequeando entrevistas de cuestiones de trabajo, y probablemente no esté prestando tanta atención al tipo y a la cantidad de alimento que estoy consumiendo. Entonces, cómo explorar ciertos tips para mejorar los hábitos que llevan su tiempo en instaurarse, pero ir de a poco, ¿sí? Cómo empezar con los primeros hábitos, hacer los primeros cambios que ayuden a sostener en el tiempo una alimentación saludable. Estas fueron algunas noticias universitarias de esta semana. Recuerden que si quieren ver más, pueden ingresar a www.universidad.com.ar Bueno, muchísimas gracias Camila por toda la información y te estaremos esperando la semana que viene.